El gobierno de Nicaragua firmó un memorándum de entendimiento tripartito con la farmacéutica Barekat y el Ministerio de Salud de la República Islámica de Irán para la donación de 200.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 Coviran Barekat. Las dosis eran enviadas en el mes de mayo para fortalecer la estrategia de inmunización del país centroamericano, así lo refirió el embajador de Managua en Irán, Isaac Bravo. La firma de este memorándum de entendimiento para la donación de las vacunas es el resultado de las excelentes relaciones entre Irán y Nicaragua y marca el inicio de amplias cooperaciones en el comercio y desarrollo, conjunto de medicamentos entre ambos países. Así lo refirió Hassan Halili, director general del Grupo Subsidiaria de la Farmacéutica Barekat. Por su parte, Isaac Bravo subrayó que la donación es parte de la amplia agenda de colaboraciones y cooperaciones que se está desarrollando entre los ministerios de salud de ambos gobiernos. Por su parte, la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, agradeció al gobierno de Irán por esta donación. También el agradecimiento, reconocimiento a la República Islámica de Irán por la donación de miles de dosis de vacunas COVID-19 que fueron entregadas el día de ayer a nuestro pueblo a través de nuestro embajador, compañero Isabelín Bravo, allá presidido el acto de entrega por el director general del Grupo Shifa, doctor Hassan Halili, y el presidente de la farmacéutica Barkat, doctor Hamid Reza Ham Shidi. Muchísimas gracias al pueblo iraní, al gobierno de la República Islámica de Irán, estuvo el viceministro del Ministerio de Salud y nosotros pendientes de recibir esta donación para la vida. La inmunización de nicaragüenses con COVID-19 Baricat fue autorizada para uso de emergencia por las autoridades de Nicaragua, mientras la Organización Mundial de la Salud evalúa el expediente del inmunizante para su registro oficial. El director ejecutivo del Grupo Farmacéutico Baricat anunció que expertos de la Organización Mundial de la Salud visitarán las plantas de producción para verificar la documentación y una vez concluido el proceso, Irán podrá exportar el fármaco, de acuerdo a los estándares internacionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.